La zona alta de la provincia de Napo es eminentemente productiva. El Chaco y Quijos destacan entre sus actividades de producción a la ganadería y la agricultura. Hablamos de que es un sector productivo, un sector de mucha importancia al sector ganadero, al sector agrícola, donde sacan los productos como es tomate, naranjilla. Uno de los sectores que se desarrolló específicamente en el Chaco es Gonzalo Díaz de Pineda, en donde la comunidad de Moradillas prospera con la siembra de naranjilla, tomate de árbol y otros productos. Aquí el potencial es la agricultura, lo que es naranjilla, tomate, maíz, plátano para sustentarse los alimentos, alivianar los costos de vida. La elaboración de sus abonos orgánicos y el trabajo de sus tierras es lo que ha permitido que varias familias puedan subsistir en base a estas actividades. 45 familias que tienen sus propiedades en el sector Moradillas, de aquí a unos 3,5 kilómetros, estaríamos hablando que es el sector más productivo de Gonzalo Díaz de Pineda. Entonces se sacan a lomo de mula lo que es los productos de la naranjilla y el tomate, y lo que es la leche también es a lomo de mula. ¿Cuánto tiempo? Y también agradecer, agradecer al señor prefecto la buena voluntad que él tiene para apoyar más que todo a Gonzalo Díaz de Pineda, ha estado apoyando en unos proyectos que realmente agradecer infinitamente esa gran labor que él nos hace. A pesar de las dificultades que han vivido los agricultores y ganaderos de Gonzalo Díaz de Pineda, esto no ha sido impedimento para que cada vez más familias se adentren a cultivar y criar sus animales en zonas de gran vegetación y tierra productiva. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.